En este mundo los humanos no son los únicos que están en la tierra, también están los ghouls, que son demonios que se alimentan de humanos, su origen nunca fue confirmado, pero la comisión contra ghouls son los que se encargan de aniquilarlos, denle like al video o se los va a comer un ghoul, también vayan a seguirme a instagram, suscríbanse al nuevo canal y síganme en twitch, links en la descripción. Aquí vamos a seguir a Ken Kaneki, también vemos a su mejor amigo Hyde, los dos están en una cafetería y empiezan a hablar de los ghouls y ahora sabemos que parecen humanos y pueden estar entre ellos, a Kaneki se le cae su libro y aquí conocemos a Rice, ella le dice que el autor de su libro es su favorito y ese día Kaneki se enamoró, días después tienen su primera cita y todo sale bien para Kaneki. Pero cuando todo termina la acompaña a su casa y aquí Rice le dice que siempre le ha gustado, pero aquí nos damos cuenta de algo brutal, Rice es una ghoul y lo muerde. Kaneki no sabe que está pasando y a Rice le gustó su sabor, ella se convierte en su forma ghoul solo para torturarlo ya que Kaneki no puede escapar y le da un ataque brutal. Rice no lo quiere matar porque la carne viva sabe mejor y en ese momento algo que estaba en construcción se cae y la mata, él sobrevive pero se queda agonizando. Días después Kaneki despierta en el hospital y por las noticias nos damos cuenta que le trasplantaron el hígado de Rice para salvarle la vida, solo que los doctores no sabían que ella era una ghoul. En otro lado conocemos a Mon y Amado, ellos son los miembros del CSG y los dos se encargan de matar a los ghouls. Cuando Kaneki sale del hospital, Hilo lleva a comer su comida favorita, solo que Kaneki no tiene hambre y cuando prueba la carne se pone mal y empieza a vomitar. En la noche nos dicen que un ghoul puede vivir hasta dos meses de un cadáver humano y que no pueden comer lo mismo que los humanos porque su lengua funciona diferente, solo absorben nutrientes de los humanos y la comida normal les haga podrido y aquí nos damos cuenta que Kaneki se convirtió en un ghoul. Tengo miedo güey. Más tarde se está muriendo de hambre, parece que por fin encontró comida y llega hasta un callejón abandonado, pero no estaba abandonado, un ghoul estaba comiendo y en ese momento lo matan. Fue Nishio, que está enojado porque ese es su territorio, pero antes de que lo mate llega una mujer a salvarlo, ella es Touka. Kaneki le pide ayuda pero no le quiere ayudar y aquí conocemos a Yoshimura, el jefe del café Anteikyu. Allí es donde ellos se refugian y su política es ayudar a otros ghouls, por alguna razón si pueden tomar café, esto les ayuda a calmar su hambre. Yoshimura le da un poco de carne pero Kaneki no lo acepta, aunque él le advierte que el hambre de un ghoul es demasiado brutal, por eso tiene que comer. Al día siguiente llega con un parche a la escuela para esconder su ojo y Heid le pide que se una a su nuevo club de computación. Solo que cuando entran se da cuenta que su jefe es Nishio, el que lo iba a matar ayer en la noche. Los dos hacen como que no se conocen y hablan de lo que van a hacer, pero cuando se va Nishio le da un putazo a Heid que lo deje inconsciente. Él se lo va a comer. Kaneki le pega para que lo deje pero no funciona y lo ataca para que vea como se come a su mejor amigo. Pero algo se activa en Kaneki y le corta esa madre. Aquí parece que Kaneki está poseído y empieza una batalla de ghouls. Al final Nishio trata de escapar pero Kaneki le gana. Se da cuenta que Heid está mal y por sus instintos de ghoul empieza a saborearlo para comérselo. Solo que en ese momento llega Touka y Yomo. Después despierta en el café y Yoshimura le dice que Heid está en el hospital, pero que no deba acercársele porque se lo trató de comer. Kaneki es el único que puede existir entre el mundo de los ghouls y los humanos. Y lo invita a trabajar en Antekyu para aprender de su mundo. Mientras tanto en el CSG están rastreando a la esposa de un ghoul que acaban de matar. Y se dan cuenta que podría estar acompañada. En Antekyu conocemos a Ryoko y su hija Hinami. Ellas son las ghouls que están buscando. Nameki empieza a trabajar en el café y Enji le dice que todas estas personas son ghouls y se reúnen aquí. A veces vienen humanos, Yoshimura aprende de ellos y le caen bien. Después le enseñan que para sobrevivir en Antekyu no matan personas. Se alimentan de personas que se suicidaron. Y casi nadie conoce ese lugar porque ellos lo limpian. O sea que todos los que están en Antekyu son buenos. Con los días Nameki se da cuenta que no todos los ghouls son como los describen los humanos. Ellos son buenos, lo único malo es que se alimentan de humanos. Esa noche Yomo les dice que los del CSG están cazando a Ryoko y Hinami. Y que ellos mataron a su esposo. ¿Qué es lo que vimos al principio? Yoshimura las va a refugiar en Antekyu. Mientras Yomo les busca un nuevo hogar en otro distrito. Después Touka llevan a Nameki con Yuta para que le diseñen su rostro ghoul. Ya que los ghouls usan más caras para ocultar su identidad en la sociedad y no ser cazados por el CSG. Y hablando de ellos, Mado se dio cuenta que Ryoko es la sospechosa principal que buscan. Y también sabe que va a huir del distrito. Pero antes van a despedir a su esposo y ahí la van a cazar. En la noche Hinami le pide a Kaneki que la lleve a la tumba de su papá para ponerle granos de café. Porque le gustan mucho. Y también sabemos que las tumbas de los ghouls no son igual a la de los humanos. Pero Kaneki le dice que él viera la tumba ya que los del CSG no lo conocen. Algunos minutos después llega. Y Kusaba, un agente del CSG, lo ve. Le dice lo que pasó a Mon y empieza a cavar en la tierra. Adentro encuentran una caja con una máscara ghoul. Y eso les confirma que Ryoko es la persona que buscan. Al día siguiente Hinami se despiden de todos los de Anteiju. Porque ya se van al distrito 24. En el camino empieza a llover. Pero lo peor es que llega Mon y Mado. Ryoko les confiesa que sí son ghouls. Pero que no le hagan nada a su hija. Y Hinami se va toda hostia mientras Ryoko saca su modo ghoul. En el camino se encuentran a Meki. Le pide ayuda pero cuando llegan Ryoko está brutalmente herida. Ellos se esconden. Mado solo se ríe y acaba con ella. Hinami llora su muerte mientras que Kaneki se queda en shock. Después Touko está enojada por esto y quiere matarlos. Pero Yomo les dice que si los asesinan en este distrito. Van a enviar a más. Pero ella no le importa porque en la noche se puso su máscara y mató a Kusaba. ¡Qué femenina! Derriba muy fácil a Mon pero cuando se lo va a comer Mado lo ataca con su arma para ghouls. Pero al final le alcanza a escapar. Después llega a Kafé y Kaneki se da cuenta que está herida. Y ella le dice que si quiere ayudar vaya a matarlos. Pero Yoshimura le dice que no lo haga porque atacar a agentes del CSG trae muchas consecuencias. A Nameki no le importa y le pide a Touka que le enseñe a pelear. Aquí vemos una secuencia de su entrenamiento. Y sabemos que los ghouls andan muy rápido los golpes. Y así en cuestión de 4 minutos Nameki aprendió a pelear y a moverse como un ghoul. Y lo más importante que ella controla su kagune. Que son de esos tentáculos que sacaban y apenas aprendí como se llamaban. Y al final van por su máscara ghoul. En otro lado Mado le dice a Mon que le va a poner un cebo a Hinami para atraparla. Y en el café vemos que ella está triste. En ese momento huele algo. Y unos segundos después se dan cuenta que se escapó. El olor es el de su mamá. Cuando llega al lugar encuentra su brazo. Atrás aparece Mado. Hinami escapa pero ya no tiene a dónde ir. Y en ese momento llega a Touka a protegerla. En otro lado Amon ve en camino. Pero alguien voltea su camioneta. Es Nameki con su máscara brutal. Ya valieron madres. Amon saca su arma a ghoul. Que a esta se le llama cuinque. Están hechas del kagune de los ghouls. Touka y Mado empiezan a pelear. Pero él le gana el ataque y la deja herida. Nameki también está peleando. Y vemos como su entrenamiento funcionó. Pero Amon también sabe pelear. Solo que esto no importa. Porque en la batalla de Touka nos damos cuenta de algo brutal. El nuevo cuinque de Mado está hecho de la mamá de Hinami. Nameki le dice a Amon que lo que hacen los ghouls está mal. Pero lo que hacen los humanos no es mejor. El mundo debería entender a los ghouls. Y aquí empieza una batalla en la que Nameki está ganando. Pero en la otra pelea Amado le gana a Touka. Ella le dice que los ghouls no tienen la culpa de nada. Así nacieron. Y solo quieren vivir. No es su culpa que solo puedan comer humanos. A Mado no le importa y la ataca. Pero antes de matarla a Hinami le corta el brazo. Es la primera vez que usa a su kagune. Y al final Touka lo mata. La otra pelea sigue y Amon tira a Nameki con su cuinque. Pero también se lo lleva y lo somete. Nameki se volvió loco y solo se ría porque se lo va a comer. Pero después recapacita y se asusta porque ven lo que se ha convertido. Pero no va a dejar que su parte de ghoul lo convierta en un asesino. Le dice a Amon que este mundo está mal. Pero antes de irse vemos como le cae una gota de sangre de Nameki a Amon. Esto podría ser importante para la segunda parte. Después Nameki llega con ellas. Y Amon llora la muerte de Mado. Al final Hyde despierta. En las noticias vemos que los ghouls se vengaron. Amon tiene un parche y lleva flores a la tumba de Mado. Que vemos que su familia ya estaba muerta. Nameki sigue trabajando en Anteikyuu y ya controla su lado ghoul. Así termina Tokyo Ghoul. Vayan a seguirme a mis redes sociales, se las dejo en la descripción. También activen la campanita para que les avise de los nuevos videos. Y sobre todo dejen su like y un comentario para que más personas vean el video. Gracias por ver y esperen más videos. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!